Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé que llevamos mucho tiempo desaparecidos. ¿Somos las personas menos constantes de YouTube? Sí. ¿Son las personas que empezamos con más ganas y no sabemos cuánto nos va a durar esta motivación? Pues también. Sí que es verdad que, aunque esta plataforma nos gusta mucho, pero nos ocupa mucho tiempo y estos últimos meses hemos estado más centrados en nuestros proyectos, que ahora están bastante estables, entonces podemos dedicarle más tiempo a YouTube. Además que, bueno, ya empiezan a haber cambios de cara a la competición, ya empieza a haber cambios en mi físico, en mi dieta y creo que es un buen momento para empezar a enseñaroslo, también porque parece que el COVID está un poco más relajado, entonces, bueno, podremos hacer también más planes y traeros más contenido, pues más original. Entonces, bueno, después de esta introducción me gustaría empezar hoy a hablaros sobre los cambios que he tenido en un primer mes de definición y, bueno, también tanto cambios físicos como cambios de calorías y también os quiero contar quién va a ser mi preparador, porque no he dicho nada, quién va a ser el entrenador que me lleve hasta el punto de la competición y, bueno, sin más dilación os lo voy a presentar. ¡Tachán! Muy buenas a todos. Bueno, yo soy de otra parte de Roban, por así decirlo, soy Robert, y sí, efectivamente, esta preparación la vamos a llevar juntos. Sí que la voy a llegar muchísimo yo, pero va a ser algo mutuo, sobre todo porque todo este volumen lo hemos estado haciendo juntos y creemos que ha sido una pasada. ¿Qué opinas? Sí, la verdad que al principio nos daba un poco de miedo porque, bueno, no hemos tenido ninguna experiencia de llevar a una persona para la competición, pero creemos que hemos aprendido mucho, nos compaginamos súper bien, él perfectamente me conoce, sabe que necesito cómo funciona mi cuerpo y yo creo que nadie mejor que él para poder llevarme esta preparación. Yo creo que siempre los comienzos son más difíciles, pero una vez que empezamos, yo creo que puede salir algo guay y yo voy a poner toda la confianza y a ver qué pasa. Yo creo que va a ir muy, muy bien, de hecho apuesto totalmente y lo veremos en dos meses, así que, bueno, vamos a contar un poquito. Y si no, pues no pasa nada. Sí, nada, va a salir bien. En este vídeo no vamos ni a hablar explícitamente ni a la dieta ni a la dieta ni a la entreno, eso lo dejaremos para próximos, que de hecho queremos que seáis un poco cómplices, por así decirlo, que elijáis el tipo de vídeo que queréis hacer. Este tipo de vídeo sí que, a lo mejor lo acompañados de un blog para hacer un update de tu físico, lo iremos haciendo cada cierto tiempo, a lo mejor una vez al mes, pero también nos queremos enseñar, pues, tanto la alimentación, como va variando, como el entrenamiento y de hecho está siguiendo un plan de entrenamiento bastante peculiar, que no se ve mucho y yo creo que es... Que va muy bien. Sí, sí, que va muy, muy bien, así que lo podemos enseñar, tanto toda la estructura como si queréis ver un día en particular, pero bueno, todo eso se lo diréis por comentarios, Instagram y demás. Así que... Bueno, os vamos a poner aquí un vídeo del background, de cómo os hemos hecho las fotos para Instagram, que también os dejamos aquí en Instagram, para que le echéis un vistazo a la foto. Ahí voy a contar un poco, más una descripción breve de cómo va todo el proceso de definición y voy a ir poniendo también fotos para ir viendo los cambios, pero aquí por YouTube va a ser todo mucho más explícito y vamos a hablar de calorías, vamos a hablar de peso, de cómo vamos a ir ajustándolo todo. De hecho, he hecho aquí un pequeño calendario, que ahora pondré una foto por ahí, de los pesos que he ido pesando cada día, de cuándo me ha venido una regla, los cambios de las calorías, etcétera, y bueno, para que os pongáis más en situación. Eso, aquí vamos a contar todo, igual que si algo va mal, si se estanca en peso, porque puede pasar, aunque tenemos un plan inicial, por así decirlo, pero en la preparación pueden pasar miles de cosas, a lo mejor hay que hacer cambios, hará refits, que también os lo enseñará, hará algún dietpring seguramente, porque suele ser raro que a lo mejor, bueno, ahora diremos cuánto tiempo va a durar, pero son unas 30 semanas, entonces en tanto tiempo es normal que haya algún estancamiento en algún momento y haya que hacer algún protocolo para poder seguir adelante, ¿no? También me gustaría recalcar que, bueno, la competición es a final de octubre, es en Mallorca, es en la WNDF, es de culturismo natural, entonces vais a ver que va a ser un proceso bastante lineal, que a priori parece que lo puede hacer cualquier persona para realizar una etapa de pérdida de grasa, pero quiero recalcar que lo que me funciona a mí bien, no te va a funcionar a ti bien, ni a tal lado, ni a nadie, porque cada persona es un mundo, entonces no quiero que os sirva como ejemplo que tengáis que consumir las mismas calorías que yo porque penséis lo mismo, porque la composición corporal que tengamos es totalmente distinta, entonces, bueno, quiero que estos vídeos sirvan a modo de ayuda, pero que no cojáis directamente toda la información y la apliquéis a vosotros mismos, sino que extrapoléis esas ideas o como lo estamos enfocando todos y podáis adaptarlo a la situación de cada persona. Eso es, entonces, vamos poco a poco, ¿no? Sí. Y, bien, lo primero de todo sería que, como he dicho ella, lleva un mes justo, o sea, hace un día he hecho un mes, ayer, básicamente, y, bien, ¿cómo empezamos todo esto y cómo lo empezamos a plantear? Hace exactamente cuatro semanas, pues quedaban 30 semanas para la competición, ¿vale? Y Ángela estaba en un peso de 67,3 para una altura de 1,68. 1,68. 1,68. Así es como terminé el volumen, asentándolo 67,3 kilos. Es que estuvo ahí una semana, semana y pico, dos quizás de mantenimiento, ya no merecía la pena subir más, entonces asentó los kilos muy, muy bien. También hay que decir que acabó con las calorías bastante altillas, que son las 3.000 calorías, que para una chica no se suele ver normalmente esta cantidad de calorías, es una caloría bastante alta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál era el planteamiento? Ella ya había competido hace exactamente dos años, entonces salió con unos 51, 52 kilos, según la competición, porque hizo una etapa muy larga, entonces empezó con unos 52, las primeras competiciones acabó con 51, pero claro, son dos años en los que realmente hace las cosas muy bien y nuestra idea es que salga en unos 54, 55 kilos, que luego esto, bueno, a lo mejor sale en 53 o a lo mejor, claro. La idea es haber ganado unos 3, 4 kilos de masa magra, de músculo. Claro, eso, y además que se le ve mucho cambio con el mismo peso, bueno, nunca había pesado 67,3, pero cuando pesaba en su momento 60, 61, 62, pues sería con una competición muy diferente, perdón, en comparación con hace dos años. Entonces, lo dicho, 30 semanas tenía que perder unos 12, 13 kilos más o menos, entonces la media era unos 450 gramos más o menos a la semana. Como decimos, esto no es lineal, pero bueno, es para tenerlo un poquito en cuenta y también nuestra idea era desde un inicio empezar con un déficit más agresivo, aprovechar pues esa inercia del volumen y estaba totalmente cargada de glucógeno, cierto líquido también por toda esa cantidad de hidratos también que comía, venía ya de estar saciada, tampoco tenía hambre, entonces aprovechamos para hacer un déficit un poquito más agresivo y bajó más o menos un tercio de las calorías y se quedó en 1.800, que lo estuvo haciendo tres semanas y pasó de 67,3 a 65,3, aunque bueno, había dado peso a más bajo, pero bueno, más o menos. La media en esa última semana, en esa tercera semana, era de 64,9. Entonces, realmente hizo un buen bajón, casi, bueno, no tres kilos, pero casi dos kilos y pico y aún así rendimiento y todo, esto hay que mantenerlo lo máximo posible y ella incluso subiendo. Entonces, por esa parte, sensaciones también muy bien. Lo único, quería recalcar que en el calendario que veis la foto, donde pone una R es porque me pesaba en su casa, entonces su báscula puede que hubiese alguna variación de gramos, pero prácticamente se mantenía bien y sí que es verdad que vimos las dos primeras semanas una baja de unos dos kilos, el problema es que la última semana, la cuarta semana, me entró la regla el lunes. Entonces, vimos que el peso se mantuvo, incluso algunos días subió un poquito, pero ya prácticamente, tanto hoy como ayer, sábado y domingo, ya tocó los 64, que eso quiere decir que ya se me ha ido la regla y sí que hubo esa pérdida de grasa que... Eso es. Una pérdida de peso que estuvimos bajando durante la semana, que no se apreciaba en la báscula, porque me gusta esto siempre decirlo, que lo veo mucho en chicas, que no tengamos miedo porque en la semana que tenemos la regla es muy probable que subamos un kilo, incluso depende de la persona, dos, porque retenemos mucho más líquido de lo normal. Entonces, podemos ver variaciones en esa semana, pero que luego todo se va y volvemos a nuestro peso más real. Eso es. Entonces, la medida de esta... Bueno, ahora decimos eso, pero hay que tener en cuenta que nosotros hacemos la siguiente parte del peso, que es importante, pero muy importante. Foto, yo creo que incluso lo más importante. Y luego, bueno, no sé si te lo he dicho, pero tenemos que empezar ya a hacer también medidas, que lo que pasa es que al principio, como es, va a variar muy rápido, no merece la pena, pero desde ahora en adelante sí que haremos medidas en la... Bueno, lo que es el muslo, ¿no? En la zona del cuadro, del adulto y demás. El brazo, cintura y cadera, que es donde más suele cambiar la gente. Entonces, tendremos esas tres mediciones, por así decirlo. Y bien, ¿qué hicimos después de esa tercera semana? Yo ya os había comentado, la idea era no mantenerlas tan bajas, porque lo suyo es aprovechar al máximo la baja de calorías, hacer lo más lineal posible. Entonces, hicimos una pequeña subida, que justo fue con la regla, que de hecho ya se rayó un poquito, en el sentido que dice, estoy subiendo tal, pero tienes que tener en cuenta la regla. Entonces, subimos pues unas 300 calorías, ¿vale? A 2100. Los días de entreno, en cambio, los días de descanso, fueron 1900. Simplemente, en una comida, quita los hidratos, se los demenúe muy poco, no lo recuerdo ahora mismo. En una crema de arroz con caseína, lo que hago es, en los días que no entreno, me como solo la caseína, que se puede hacer un poco de agua y te lo tomas como si fuese un yogur, y los días de entreno, a esa caseína le añado crema de arroz o crema de cereales, que me aporta esos hidratos por los días de entrenamiento, más sencillos. Eso es, entonces, digamos que los días, la media más o menos, habríamos subido unas 250 calorías, más o menos, de las que venía haciendo las primeras tres semanas. Y aún así, teniendo la regla, esa subida, ha bajado la media, poquito, pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas condiciones y vamos a ver qué tal las siguientes semanas, que eso ya lo contaremos más adelante. Pero la idea es subir ahora hasta encontrar un mantenimiento. ¿Vale? Esta es la idea, como decimos, si es un plan, pero que va variando prácticamente semanalmente, entonces lo iremos viendo qué tal largo las semanas. Y bueno, al acabar estas cuartas semanas, lo que dijimos al principio, habíamos medido que tenía que ser unas 450 gramos de media, bajadas por semana y como es normal, ella ha empezado a bajar unos 800 gramos por semana en estas cuatro, pero es normal, son las primeras. También tenéis que tener en cuenta que no queremos bajar realmente 450, porque queremos estar antes en un punto de competición y no justo el día de la competición, por así decirlo. Pero bueno, todo esto hay mucho margen, pensad que aún le quedan 26 semanas. Pero bueno, que bueno, es margen, pero luego pasa rápido. Pero pasa súper rápido, pues es verano y demás. Eso es. Entonces, bueno, esto es un poco en cuanto a la dieta, lo queremos hacer muy lineal, muy tranquilo, sin hacer cosas raras, a no ser que haya algún estancamiento, alguna cosa. Ah, bueno, el nivel de cardio, hay que decir. Eso es lo que iba a decir. A nivel de cardio, he estado manteniéndome en unos 30 minutos diarios y... Bueno, me hacía nada. ¿Qué? En volumen no hacía nada. Sí, en volumen cero. Cero pasos, cero cardio. Yo sé que, bueno, que esto está mal y a nivel cardiovascular es necesario un mínimo de movimiento. Pero sí que es verdad que yo ya partía con bastantes calorías y si le añadía más gasto calórico, pues tendría que subirlas y, bueno, al final, la digestión iba a ser más pesada. Entonces, a mí me ha ido bien. Pero sí que es verdad que cuando ya empezamos a bajar en este mes he estado haciendo unos 30 minutos de cardio. Que, bueno, ahí meto todo. A lo mejor un día no hacía los 30 minutos de cardio en cinta, pero daba 9.000, 10.000 pasos o si no, hacía un poco de cardio. Un mix entre nid y cardio, pero sí que es verdad que lo hacía todos los días. Y también decir que durante este mes no me ha saltado ningún día la dieta. Ni un ogramillo, ni un restaurante, ni nada. O sea, solo siendo 100% la dieta. Entonces, bueno, también hemos visto que los cambios han sido más rápidos por eso. Eso es. Y eso es un poco todo. En cuanto al entreno, bueno, ya lo comentaremos en próximos vídeos. Dejad por comentarios que os interesa ver primero si la dieta, si la rutina. Ya así, para deciros una cosita, tiene una rutina de microciclos de 9 días, que eso no se suele ver mucho. Normalmente los microciclos, por si alguien no lo sabe, es de una semana, ¿no? Normalmente hace una semana y empieza a ser el lunes, pero con así. Ella tiene 9, entonces va rotando y bueno, todo eso lo explicaremos en el vídeo si os interesa y hasta no que diga lo que a mí le interesa más por Instagram o por comentarios. Se les espera un poco para contextualizar. Sí, para entrar un poco en situación al que no quiero. Así que nada, ¿no? Hasta aquí todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Bueno, adiós. y suscribiros, darle like y todo. Las cositas que se hacen. Chau, chau.